Esa licenciatura abarca muchos conocimientos, la polivalencia en el contorno de la gastronomía. Se aprende desde la cultura, desde la geografía, desde la historia de la gastronomía, hasta las técnicas culinarias, que es la cocina, la pastelería, la chocolatería, y también las bebidas, como los vinos, como los cocteles. Se aprenden muchas habilidades al contorno de la gastronomía, pero también todo lo que es contabilidad, todo lo que es emprendimiento, para lograr hacer un futuro chef. He decidido estudiar la licenciatura de gastronomía en la Nahuacancún, por la doble titulación que me ofrece. La calidad de los profesores que ofrece la Nahuacancún es increíble. Realmente siento que los chefs que me han tocado para darme clases han sido muy estrictos, y eso me ha hecho crecer a manera exponencial. Las principales ventajas de estar estudiando en este campus de la Nahuacancún es primero la mezcla de nacionalidad que tenemos, este intercambio cultural que podemos tener adentro de las clases. La licenciatura me ha ayudado mucho a aprender a conocer, a aprender a estudiar, a aprender a buscar herramientas, y la verdad creo que eso es lo más importante. Hemos tenido alumnos que se han ido a Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Tailandia, entonces pues ahora sí que no hay límites, el límite se lo pone el propio alumno. Los alumnos van a tener habilidades para dirigir un restaurante, un equipo de trabajo, como en hoteles, como en cualquier lugar de trabajo, y también va a poder emprender y abrir su propio restaurante. Dos semestres en la Universidad de Anáhuacancún me han enseñado mucho a delegar las actividades, a trabajar mejor en equipo una vez que estoy en la cocina. Me gusta mucho la diversidad cultural que hay en la universidad, porque en cada persona extranjera que está aquí conoce un pedacito de diferentes países. Tenemos muchos talleres aquí que nos ayudan a hacer trabajo social o para ayudar dentro de nuestra misma licenciatura. Los alumnos realizan sus prácticas, sus primeras prácticas en la zona, en la región, en los mejores hoteles, muy famosos por su alto rendimiento y su alta calidad. Muchísimos hoteles de diferentes conceptos, que sea todo incluido el plano europeo. Son dos semestres de práctico en donde pueden hacerlo tanto nacional como internacionalmente. Un alumno de la ANAWAC Cancún, pues siempre se va a abrir el mundo, ¿no? Si yo pudiera describir la universidad en una sola palabra, sin duda sería crecimiento. Futuro. Aprendizaje.